Lo están viendo en sus pantallas, es el brillo del trofeo del Camperto Nacional de Liga en Primera División. Lucen los nombres de los campeones en la peana y llega el destello hasta aquí, hasta el salón. Luis Aragonés cuando son las 12 y 30 minutos del jueves 22 de junio de 2023 en horario peninsular español. Ya tenemos calendario. La Primera División, temporada 2023-2024, que en su primera jornada enfrentará a estos equipos. Unión Deportiva Almería, Rayo Vallecano de Madrid. Atleti Club, Real Madrid Club de Fútbol. Club Atlético de Madrid, Granada Club de Fútbol. Real Club Celta de Vigo, Club Atlético Sasuna. Sevilla Fútbol Club, Valencia Club de Fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo Mallorca. Getafe Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Villarreal Club de Fútbol, Real Betis Balompié. Real Sociedad de Fútbol, Girona Fútbol Club. Y Cádiz Club de Fútbol, Deportivo a la vez. No veo ningún derbi regional, así que vamos a repasar los grandes enfrentamientos y las grandes competitividades. Por ejemplo, la del clásico Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, en la primera vuelta, jornada undécima, 29 de octubre del año 2023. La vuelta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, 21 de abril de 2024. Jornada trigésimo segunda. Recuerden que se trata de un calendario asimétrico. No coinciden los enfrentamientos de la primera vuelta con los de la segunda en el mismo orden. Vamos a los derbis. En la capital hispalense, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié en el Ramón Sánchez Pizcuán jugarán en la jornada décimo tercera, 12 de noviembre de 2023. En la primera vuelta, en la segunda, los verdiblancos recibirán al Sevilla Fútbol Club en el Benito Villamarín, 28 de abril de 2024. Jornada trigésimo tercera. Desde Sevilla volamos hasta el País Vasco, de sur a norte, para ver que Real Sociedad de Fútbol y Athletic Club se verán en la jornada octava, 1 de octubre del año 2023. En la primera vuelta, en la segunda, 13 de enero del año 2024. Jornada vigésima, segunda de la segunda vuelta, Athletic Club, Real Sociedad de Fútbol, en San Mamés, del norte a la capital de España. Club Atlético de Madrid y Real Madrid Club de Fútbol se verán en el feudo colchonero en la sexta jornada. 24 de noviembre del año 2023. El equipo Merenguer recibirá al equipo del Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en la segunda vuelta, jornada vigésimo tercera, 4 de febrero del 2024. Real Madrid Club de Fútbol, Club Atlético de Madrid. Eso por lo que respecta a los derbys de rivalidad regional. Última jornada, trigésima octava, 26 de mayo 2024. Unión Deportiva Almería, Cádiz Club de Fútbol, Real Club Celta de Vigo, Valencia Club de Fútbol, Getafe Club de Fútbol, Real Club Deportivo Mallorca, Girona Fútbol Club, Granada Club de Fútbol, Club Atlético Sasuna, Villarreal Club de Fútbol, Rayo Vallecano de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad de Fútbol, Club Atlético de Madrid, Sevilla Fútbol Club, Fútbol Club Barcelona, partido entre campeones en el Pizjuán, Real Madrid, Real Betis-Balompié, otro duelo entre campeones y para cerrar la última jornada, Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo a la vez, último fin de semana de mayo del próximo año de 2024, jornada trigésima octava y última, 380 partidos en lo que nos esperan los nueve meses de competición de la primera división. En breves minutos a través del medio oficial de la Real Federación Española de Fútbol, www.rfef.es y en sus cuentas verificadas de las redes sociales podrán consultar el calendario al completo y la próxima semana, el día 28 de junio, podrán también consultar el calendario completo de la segunda división en sus 42 jornadas. Vamos a pedir a las manos inocentes que vuelvan aquí al escenario. Fotografía de familia del sorteo del calendario de primera división. Mientras a todos ustedes desde la Casa del Fútbol Español, desde el Salón Luis Aragonés, una vez conocido con César Sotogrado, con Iván Elguera, con Pella Millatovi, con Pablo Futre y con Miguel Torres, cada uno en su urna, una vez conocido el calendario desde la Casa del Fútbol Español, ya tenemos plan para la próxima temporada. Solo nos queda desear, como siempre, desde el Salón Luis Aragonés, que ahora el balón echará. Muy buenas tardes. ¡Gracias!